Se registran 10 conatos de incendios forestales a orillas de las carreteras, originados por tirar colillas de cigarros, manifestó el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Marcos Daniel Trujano Tomé. Tenemos algunos incidentes, tenemos alrededor de 10 ahorita más o menos, los que se están presentando, pero han sido sobre pastizales, no todavía en zona boscosa, todavía no, afortunadamente. Así es, en lo que va del año, estos 10, hemos tenido 10 incidentes, sobre todo a orilla de carreteras, pero es el inicio, es lo que marca el inicio de la temporada de incendios. Descuidos humanos, sobre todo, colillas de cigarros que avienta la gente, desde los automóviles, básicamente, algunas quemas agrícolas también en algunos lugares que se dan. El año pasado para estas fechas no teníamos, porque el año pasado fue un año muy húmedo, sobre todo fue un invierno bastante húmedo, y eso nos permitió tener un índice muy bajo. De hecho, el año pasado fue de los años más benignos en ese tema, solo tuvimos 64 incendios, que pues es un número mucho muy bajo, contra los casi 300 que normalmente tenemos en el transcurso de toda la temporada, de todo el año. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!